Música Dame otra oportunidad Esta vez te lo suplico Sé que ya te hice llorar Y ahora estoy arrepentido Olvidemos el ayer Y vivamos el presente Sabrás que no te he olvidado Ni borrado de mi mente No logré olvidarte Con otros besos No logré arrancarte de mi pensamiento No logré olvidarte A pesar del tiempo Cuando tú, mi amor, estuviste lejos Siempre estabas tú en mí Y soñaba con mirarte Otros labios yo besé Y no logré olvidarte Y que se oiga bonito Me hago azul Música No logré olvidarte Con otros besos No logré arrancarte No logré arrancarte de mi pensamiento Música No logré olvidarte Música A pesar del tiempo Música Cuando tú, mi amor, estuviste lejos Música Siempre estabas tú en mí Música Y soñaba con mirarte Música Música